Los tres cuchillitos ya están en la casa, muchos besitos les dio su mamá y calientitos todos con pijama dentro de un rato los tres roncaron. Uno soñaba que era de él y de momento quiso un pastel. Su gran ministro hizo 35 mil los pasteles nomás para él. Otro soñaba que en el mar en una lancha iba a arreglar. Más de repente al embarcar se cayó de la cama y se puso a llorar. Un cochinito lindo y cortés. Ese soñaba con trabajar para ayudar a su pobre. Y así soñando sin despertar, los cochinitos pueden jugar. Ronca que ronca y vuelve a roncar. Al país de los sueños se van a pasar. ¡Opción! ¡Gracias por ver el video!